Hablando de los documentos firmados y verificados, otra cosa que también hemos escuchado, demandas contra estos dueños de casa, no dueños de casa, pero personas que tienen su casa hipotecada, no están firmadas por una persona que en realidad tiene conocimiento o es en realidad testigo, que es un tipo de fraude, no exactamente un fraude. No, es un fraude que es una defensa a la demanda para la ejecución hipotecaria, es una falta del banco seguir las reglas para hacer la demanda correctamente en la corte, entonces lo que pasa, si uno puede encontrar eso en su caso, entonces lo que hace es aplazar el caso, el caso muchas veces el banco tiene que discontinuar, el caso, pero entonces cuando puede organizar los papeles, si los puede hacer porque muchas veces tienen que encontrar una persona que tiene conocimiento con ese partículo. ¿Es difícil eso? Bueno, para unas compañías que tienen más de 50 mil personas trabajando en esa compañía, puede ser, pero entonces lo que eso hace es que ha aplazado un poco los casos, pero el banco todavía tiene una demanda legítima y tarde o temprano van a encontrar la manera para seguir con la demanda. ¿Y qué se considera una persona que tiene conocimiento de esa hipoteca? ¿Eso es una operadora con la cual uno ha hablado por teléfono o es una persona que estuvo presente cuando usted firmó la hipoteca? Depende en lo que la demanda está tratando de buscar contra la persona que hizo el préstamo. La persona que firma esa demanda tiene que tener conocimiento de los documentos de cuando se hizo esa hipoteca. Entonces, tienen que tener, como primero, tienen que tener algunos cuantos documentos presentes. Muchas veces no los tienen. Documentos que son, que por ley, tienen que estar firmados para hacer una hipoteca. Esos documentos se llaman Truth in Lending. El Truth in Lending se tiene que estar firmado por las personas antes del cierre para que el banco pueda tener pruebas que la persona conoce exactamente en qué clase de préstamo se está entrando. ¿Es mejor tratar de vender su hogar? Si uno siente que no va a poder pagar, hacer el pago de la hipoteca, seguro que sí. Uno tiene que tratar de vender la casa o buscar la manera de pagar el pago porque ya cuando uno empiece a perder los pagos o no puede pagar los pagos, entonces me imagino que esas personas ya entienden que el crédito de uno va a estar afectado. Además, eso solamente con el foreclosure, si uno recibe un foreclosure, ahí mismo por el proceso de foreclosure se le baja el crédito de la persona 100 puntos. Muy fácil, automáticamente casi. Entonces, claro que cuando uno va a otro punto de su vida que ya está más estable o quiere comprar otra casa, siempre va a tener que llenar una aplicación. Y esa aplicación va a tener la pregunta, usted ha perdido la casa algún tiempo, otro tiempo que ha sido dueño en la casa. Entonces, si uno responde no a esa pregunta y si ha perdido esa casa, está cometiendo un crimen muy grande que se llama fraude de banco. Entonces, eso es algo peligro que uno siempre quiere evitar. 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 Pero el problema con vender los hogares, el hogar de uno, es que usualmente en los últimos años los precios de las bienes raíces subieron bastante. Y a ese precio fue que los dueños de casa hicieron préstamos y ese es el valor de la hipoteca. Ahora mismo es en el valor que tiene la casa. Entonces, ¿cómo uno puede manejar ese balance, esa diferencia entre lo que es la hipoteca y lo que es el valor de la casa ahora? Eso es un punto muy importante y estoy muy contenta que me preguntaste porque uno puede hacer lo que se llama una short sale, se llama una venta corta. Entonces, uno buscando que le ofrece a alguien un precio para la casa que el banco puede aceptar. Ahora, anteriormente, aunque el banco aceptara ese precio y que dejaba que la persona vendía la casa en esta venta corta, a veces si le prestaron a esa persona 300 mil dólares y el precio del short sale eran 250 mil dólares, Entonces, el banco tenía hasta 6 años y más para tratar de conseguir esos 50 mil dólares de la persona. Entonces, el banco podía coger un juramento contra la persona por los 50 mil dólares y seguir persiguiendo a esa persona para ese dinero. Juramento es judgment. Sí. Yo encuentro que nuestro público latino a veces usa o entiende mejor la palabra en inglés, el judgment, y la venta corta es el short sale. Y el judgment, la persona que tiene el judgment, el banco, puede usar ese judgment contra la persona por 20 años. O sea, por 20 años te pueden seguir, pueden ponerse el judgment contra la propiedad que tienes. O sea, si tú quieres vender esa casa, primero tienes que pagar el judgment. Pueden poner ese judgment contra tu trabajo y pueden recibir 10% de tu ingreso, de lo que ganas. Y también podrían tratar de conseguir el carro o cualquier cosa de valor que tiene uno. Pero, en el 2007, pasaron una ley que los bancos no podían seguir a las personas por la deficiencia, lo que se llama los 50 mil dólares, hasta el año 2012. Entonces, ya casi se va a vencer esa ley si no se renueva. Entonces, es importante que la persona caiga en cuenta de eso. Porque también, si no coge el banco, el juramento o el judgment y sigue atrás de la persona por el juramento, también podrían hacer lo que se llama perdonar la deficiencia, los 50 mil dólares. Pero, hay la posibilidad de que reporten esos 50 mil dólares al gobierno. Entonces, uno va a tener obligación para pagar impuestos de ingreso en esos 50 mil dólares. Ok. Si el banco perdona esa deficiencia de lo que sea 50, 100, 75 mil dólares, hay posibilidad que en el tiempo de impuesto eso se vea como un ingreso. Entonces, uno tiene que pagar impuestos. ¿Está escuchando público? Hay una posibilidad de tener que pagar impuestos en la cantidad de dinero que ha sido perdonado por el banco. Eso es algo que yo estoy muy segura que el público no conoce. Sí, es algo que es un peligro muy grande. Uno puede ni siquiera saber hasta que recibe algo del gobierno mostrando que está responsable para pagar impuestos en este dinero. Y es algo que después del año 2012 puede ser realidad otra vez. Por ahora no, pero muy pronto puede ser realidad. Ok. So, para que esa ley se pueda renovar, ¿a quién hay que inscribirle? ¿Al congresista? Exactamente. ¿Al senador? Conozca a su persona electa. Siempre es algo muy importante. Siempre hablo de la importancia de conocer quién es que lo representa en Washington D.C. o en Albany para que puedan inscribirle a su persona. Y de mantener un pedido que ciertas leyes que se vencen o las renuevan o que pasen leyes que la pueda proteger. En este instante es algo muy importante. Especialmente en nuestra crisis económica es algo que puede en realidad impactar a nuestro público. Lamentablemente casi estamos llegando a la hora de cerrar el programa. Quiero darte una oportunidad, por favor, Patricia, de que hable con nuestro público y diga dónde te podemos contactar contigo. Como saben, público ya tiene mucha experiencia en ambos lados. Una persona que tiene mucha información que puede ayudar a uno. Patricia, por favor. Sí, y también le quiero decir que es importante, si uno no puede encontrar abogado, lo más importante es que contrata a un abogado si puede porque siempre le va a ser mejor en el fin porque así puede quedarse en la casa un poquito más tiempo si no ganar un caso. Mi teléfono es el 201-737-6911, 201-737-6911. Muchas gracias de nuevo por corpantir esta media hora con nosotros. Vamos a seguir hablando del tema de buenas raíces y de caseros, etc., porque es algo muy importante. Yo soy Yulisa. Hasta luego. Gracias.